En la dulce sensación de un beso mordelón Quisiera amorcito corazón decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y en el mal ni los años nos podrán pesar Amorcito corazón serás mi amor Amorcito corazón yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor Mi amor Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor Mi amor Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Amorcito corazón Amorito corazón Amorcito corazón